¿Qué onda muchachos? ¡Pónganme una cumbia! ¡Esto se llama Javiercito el cumbiamero! ¡Cumbiamero, cumbiamero! ¡Se llama Javiercito el cumbiamero! ¡Los dinos en la cumbia! ¡Oye Javiercito! ¡Echale sabor! ¡Hay mal sabor! ¡Sale! ¡Cumbiamero, cumbiamero, cumbiamero! ¡Javiercito el cumbiamero! ¡Vamos a bailar! ¡Bandas unidas! ¡Venos a pantalla! ¡Siempre preparados! ¡Van a dar batalla! ¡Sí señor, venimos bases! ¡Pica más que perros quince! ¡Terminó a pocos perólogos! ¡Cambacos quince! ¡El famoso guapero! ¡Fecho sonridero! ¡Sale! ¡Cumbiamero, cumbiamero, cumbiamero! ¡Cumbiamero, cumbiamero! ¡Vamos a bailar! ¡Fecho sonridero! ¡Fecho sonridero! ¡Javiercito el cumbiamero! Sonido Mancata 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 Por la voz de puto No llores cariño Mi chamaco, losito Vamos losita Mata subidas Se levanta mancate Con huevos Sonido mancata Por la voz de puto No llores cariño No llores cariño No llores cariño Por la voz de puto Llegas BLEG Universidad Mariles Luna Llegó Mari Luquí Sabroso Marías de Noces Por tanto estaremos juntos Te lo juro por Dios La chica Maxir Firmas de Callejón Toreñas de Crisachamacos La famosa Jenny Pañuelo y Timanía Luna Timanía De la luna llegar Aquí Ademarilo es de Luna Llegas de Antoluca Las Jalas Familias Unidas Micas Dancia Chocolatitos Esca Micas Gis Chocolatitas Esca Y con león Judo compadre Toco se me ve Pachito 13 Disco Mami Dan Sonido mancata COVID-18 Rodríguez Lunática Jalín Chicas de Mati Vincesita Ari Lagos Ostrácer El famoso Gatas Solín Imperio Hermanos Salazar Mati Herrera Angelitas del Amor Vamos a bailar Guitarras Sonido mancata Sonido mancata Sonido mancata Ya llegó la gente De discos Que digo discos Publicidades Y espectáculos El Millón El Millón Junior Echele Millón Junior Concha la banda Zapatas Alcini Oye la banda Paz Perrona Paniáticos Dicos El Mato La famosa Brizzaret Virgen de Guadalupe Nunca estás En las Antunas Bendice las canciones La más reconocida Panidlo Plus Juego sigue el bruto Payasos Muy payasos Pincecita 13 Salima Sonido mancata Dile adiós Y al cielo Que nos hagan Y con Lione Muy payasos De Quistar Lóguer manía Chica pide manía Papá Javier Por siempre contigo Muchas gracias Sonido mancata Mancata la descarga Británico Toda la barbosa manía Dile adiós Y al cielo Que nos hagan Maldita negromanía Muy tonto estar Loco mil espos Unos de los Guapos de la farnocia Ricos portos El chupón y el patatón El papayón Aquí Sonido mancata Oye que sabor Esto se llama Camiacito El cumbiambero Pídelo por su nombre Sonido mancata Los dinis de la cumbia Los dinis de la cumbia De Angel Canelli Salud Jatán